Hola, soy el Padre Lucho Ferrés y hoy te quiero compartir un poquito de mi historia con Jacinto Vera. Hace muchos años que lo comencé a conocer, sobre todo en la etapa de la formación hacia el sacerdocio. Fui profundizando, conociendo más su vida y su corazón. Justamente siempre me atrajo mucho su corazón de pastor, sus virtudes apostólicas. Y todo eso también me llevó, también sabiendo que se venía ahora su beatificación, a componerle una canción titulada justamente Pastor de Nuestra Patria, sabiendo que también a través de la música es una manera que podemos acercarnos más a su figura, a conocerlo más a él. Hoy quiero justamente invitarte a que puedas conocerlo más. Gracias.